Rocket Raccoon está inspirado en una canción de los Beatles. El mapache de los Guardianes de la Galaxia está inspirado en una canción de este grupo. El tema en cuestión se llama Rocky Raccoon y sirvió como inspiración para el nombre y la personalidad del personaje. La historia de la canción habla sobre un pistolero llamado Rocky que sale a buscar a su esposa que lo abandonó y lidia con este abandono con enojo y armas. ¿Te suena familiar? Desde su primera aparición en Hulk número 271 hasta su llegada a la pantalla, parece mentira que los orígenes estuvieran ocultos en una canción de 1968.